Sabemos que Peregrino era un fanático, pero ante todo era un siervo de Dios. Jesús dijo, alimenta mis ovejas. Y eso hizo Peregrino hasta su último gramo de fortaleza. Las mismas cualidades que había mostrado como joven atacando a la iglesia, las usaba ahora para pelear por esa iglesia y su pueblo. Administraba incansablemente a los enfermos. Una plaga surgió en Italia y se propagó a Forli. Nadie estaba seguro o libre de los efectos de esta enfermedad. Peregrino no tenía tiempo ni de enfermarse. Ahora, a los 60 años y ya cansado, apenas podía sostenerse en pie. Un tumor canceroso le apareció en su pierna derecha y tuvo que ser operado. Trabajó con los enfermos e ignoró su propio dolor y la seriedad de su enfermedad por años. Ahora parecía que el Señor le estaba diciendo a través de los doctores, No hay nada que pueda hacerse. La pierna tenía que ser amputada. ¿Era ese el Señor el que le hablaba? En toda su vida su gran lucha había sido la obediencia. Era una herida en su corazón que entregaba siempre a Jesús. Tan pronto como permitía esto el Señor, otra crisis hacía su aparición. Él siempre se juzgaba a sí mismo un tabor renuente. Pero al Señor realmente no le importa cómo es uno. Él ama los renuentes y los solícitos por igual.